Por ejemplo, si tú recibes un balazo en el juego, ¡pum! Pues lo vas a sentir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en el CES 2022 y ahora vamos a visitar el stand de B-Haptics. Estos cuates llevan la realidad virtual y el metaverso a un nivel completamente distinto. Bueno, estos guantes que ven aquí tienen cinco sensores en cada una de las yemas de los dedos y estos chalecos también tienen sensores. Uno tiene más sensores que otros. Lo cual genera que, por ejemplo, si tú recibes un balazo en el juego, ¡pum! Pues lo vas a sentir. Y también la música, las ondas de la música, las convierte en vibraciones y pues sientes básicamente el juego como si estuvieras ahí. Este es el catálogo de ellos. Aquí les voy a mostrar los precios. Por ejemplo, los guantes los puedes encontrar desde $299 dólares y hay dos trajes que son los que estamos viendo aquí. Este tiene 16 sensores o 16 puntos tápticos, así les llaman ellos, y este tiene 40 puntos. Entonces, el de 40 puntos vale $500 dólares y el de 16 puntos vale $300 dólares. La verdad es que han tenido un éxito rotundo porque ahí está todo el mundo calando y probando sus trajes. Mira, vamos a ver a esta persona que ya se lo pusieron. Aquí está. Y lo que él está viendo, nosotros lo podemos ver en la pantalla. Ahí está. Ahí podemos ver que tocan las cosas. Y las mueve. Ahí hay un gato y lo está acariciando. Pero como les dije en un video anterior, los que rifan son los de Oculus. Todos los stands que tienen algo que ver con el metaverso, con la realidad virtual, usan estos gogles que son de Facebook. Entonces, pues el chiste se cuenta solo. El que domina y el que va a dominar el metaverso en cuanto esté listo, va a ser Facebook. De eso que no les quepa la menor duda. Esta fue la visita al stand de Big Haptics en el CES 2022. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.